Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por contar conmigo para esta ponencia. Agradecer también a la doctora de Russo su excelente ponencia porque además me ha dado muchas puntas de anclaje para poder un poco hacer referencias y poder comprender un poco cómo se desarrolla y cómo trabajar en este problema del retraso de trance con población adolescente. Bueno, yo comentar un poco porque esto a lo mejor también aclara un poco el porqué de dar la ponencia o explicar la ponencia de esta manera. Yo trabajo, aparte de como responsable de tratamientos cognitivo-conductuales del sueño, también soy mediador familiar, con lo cual trabajo con muchas familias y con muchos chavales adolescentes y hay veces que me encuentro trabajando con una familia y dándoles pautas para un retraso de fase y he oído otras veces que un problema de sueño de una persona pues le tiene muy inquieto a las conductas de su hijo adolescente. Con lo cual realmente me viene bien la experiencia de trabajar con familias y trabajar con padres porque muchas veces en el uso de la luminoterapia para el retraso de fase es muy importante trabajar, motivar a los padres y al adolescente para la implantación de pautas porque funciona muy bien pero es necesario seguir adecuadamente los cuidados. Bueno, quizás hablando con una corporación como la clínica alemana y la facultad de medicina de la Universidad de Desarrollo, pues no es tan necesario hablar de esto, de que la evaluación clínica se viene a añadir pruebas médicas pero muchas veces hablando con colegas psicólogos en consulta. Les digo la importancia de hacer una prueba médica cuando se le presenta a una familia con un hijo con un aparente retraso de fase de cara a que a lo mejor hay instrumentos y hay técnicas que ellos no conocen o que pueden aprender pero que también hay que detectar si pudiera haber otro, algún otro tipo de problema de corte más médico que le esté impidiendo a este adolescente tener un sueño adecuado pues como arneas por ejemplo, o perfeccionadas y no hay piedras inquietas. Con lo cual, es importante las dudas médicas pero siempre pregunto a la familia que normalmente acude, generalmente los padres antes de que se hagan adolescente, cómo se inició el problema. Muy típico que en un retraso de fase adolescente el problema iniciara, aunque no les preocupara tanto, se iniciara por las vacaciones porque su hijo empezaba cada vez más a retrasar los horarios, a acostarse cada vez más tarde y levantarse cada vez más tarde. Bueno, esto es importante porque, bueno, digamos que muchas veces tenemos los retrasos de fase medio controlados. Medio controlados porque los chavales en periodo de lectivo, mientras que acuden al instituto o al colegio, se despiertan todos los días a la misma hora y se despiertan temprano, con lo cual, aunque el fin de semana cambien horarios y se levantan más tarde, más o menos el problema permanece controlado. Pero si en vacaciones muchos padres dejan a su hijo, a acostarse o a su hija a acostarse más tarde y despertarse más tarde, ahí sí que digamos que se desarrolla, se consolida más un retraso de fase por malos hábitos, por un problema de higiene del sueño y ahí es un poco donde empieza a salir a la luz los síntomas, problemas cuando estos síntomas pasan a periodo de lectivo y empiezan un poco a contaminar sus rendimientos con la día en las primeras horas de clase se encuentran muy sorprendentos. También es importante si es un problema que es un problema permanente o simplemente al chaval muchas veces le cuesta confiar el sueño, pero no siempre. A mí, para mí, esto es un warning, ¿no? Porque cuando tenemos un tratamiento de fase bastante consolidado suele ser un problema bastante estable que afecta casi todas las noches al chaval, por lo menos de lunes a viernes. Y en viernes y sábado no le cuesta nada de trabajo acostarse más tarde y levantarse hasta más tarde. Con lo cual, bueno, pues le pregunto cuántas veces entre semana les afecta, si le afecta más, si este problema le afecta entre semana o en fin de semana, si consigue dormir hasta más tarde o en fin de semana para compensar lo que le cuesta iniciar el sueño. Y también evaluamos factores concomitantes, como si existen trastornos emocionales, como por ejemplo, pues hay veces que las chicas o los chicos están muy preocupados por un problema de pareja, por problemas con sus amigos, etc. Y esto le provoca una hiperalerta nocturna que puede, bueno, pues dificultar su inicio del sueño. A su vez, tendríamos que evaluar los desencadenantes de este problema, si empezó progresivamente o empezó de golpe. Si empezó progresivamente, a mí me apunta más otro apoyo más a que podría ser un retraso de fase. Si el problema empezó súbitamente, es muy raro que un chaval de repente empieza a tener un retraso de fase de golpe y borrarse de un día para otro. Y también el tiempo de latencia. Cuanto más jóvenes somos, normalmente menos problemas tenemos para considerar el sueño. Un joven debería tardar poco en considerar el sueño. Consideramos en la polisonografía, en la prueba de sueño, que se considera patológico una latencia de sueño de 30 minutos más. Pero hay chavales que pueden tardar una hora y media o dos horas en considerar el sueño cada noche, sobre todo entre semana. Y por otra parte, los despertales que suceden a lo largo de la noche. Cuando un chico manifiesta un retraso de fase, experimenta que él duerme muy bien y muy continuado. Si se acuesta muy tarde, si se acuesta a la una, a las dos o las tres de la mañana, y es capaz de despertarse a las nueve y diez o once de la mañana. Pero si se acuesta pronto, sí que suele presentar más despertares, sobre todo en la primera mitad de la noche. En la segunda mitad, ya plena de melatonina, con un sueño muy regado, con este momento de melatonina, no suele encontrar tantos problemas para conciliar o para mantener el sueño. Y en cuanto a la hora de despertarse, perdón, y acostarse, estoy en una rata aquí en el texto, tendremos que negociar mucho tanto con él como con los padres, porque al llegar al tratamiento con un chico que presenta un trastorno de fase va a ser muy importante en la motivación, tanto de los padres como al chico, para aplicar el tratamiento, porque le puede costar un esfuerzo importante y es importante que el chico esté motivado para aplicar las pautas, como comentaba antes. En el sueño, sabemos que tenemos una serie de mecanismos, así tipo biológico, hormonales, biológicos, cereales y físicos que condicionan el sueño y que provocan que haya un automático que nos pone a dormir cada noche. Y la ruptura de estos mecanismos, como podemos observar en la diapo, puede producirse por una combinación de problemas médicos o físicos, apneas, si no hay piernas inquietas u otras alteraciones fisiológicas, pero también, como en el caso de un insomnio psicofisiológico, por estresores vitales, estados emocionales, alta ansiedad asociada al inicio del sueño, mucho miedo a dormir que causa no dormir, malos hábitos. Digamos que trabajamos todos estos mecanismos cognitivo-monuntuales en el programa de reeducación del sueño, pero en el caso de un retraso de fase, puede que se combinen todos estos problemas o esta ansiedad, digamos el insomnio, estas dificultades, este miedo que experimenta este chico, esta chica a no dormir, a un problema más de tipo médico-biológico que nos haría una secreción de melatonina retrasada que entraría ya en las causas médicas o físicas. En cualquier caso, una pregunta que yo me suelo hacer, y bueno, muchas veces hablando de compañeros que nos solemos hacer, es si realmente es fácil encontrar un estado, un problema de fase, un pataso de fase en un chico en un estado puro, sin que existan otros condicionantes. Porque a lo mejor un chico empieza a seguir la mitad, es decir, tiene un movimiento, su sección de melatonina, pero si este chico empieza además a preocuparse mucho, a preocuparse por las consecuencias que esto tendrá sobre su desempeño en el colegio o en el instituto, los padres preocupados también, pensando que le pasa algo malo, que le ocurra algo terrible, si además este chico empieza a despertarse por la noche a ciertas horas y empieza a generar pensamientos preocupativos de no sé si volver a conseguir volver a dormirme, mañana voy a estar muy cansado, no voy a hacer bien este examen. Se puede acabar generando una ansiedad coexistente con este retraso de fase que hace que este chaval coja miedo a estos despertares y que esta ansiedad prolongue estos despertares. Sabemos que, bueno, pues estamos diseñados, digamos, para generar micro despertares a lo largo de la noche, como parte de una respuesta fisiológica adaptativa para poder examinar el entorno, si era seguro, yo creo que, a modo de dar bien, estamos diseñados, digamos, por nuestra propia seguridad, como especial despertarnos por la noche en diferentes momentos. El problema es que cuando estos despertares se alargan, me duran más de 5 o 6 minutos, nos acordamos de ellos. Es decir, si yo me despierto X veces una noche, pero me dura unos segundos o muy pocos minutos al despertar, ni siquiera mi memoria se lo recuerda. Pero cuando empiezo a generar una ansiedad, como un condicionamiento adversivo ante estos despertares, y empiezo a generar miedo ante estos despertares, es el miedo ante estos despertares el que prolonga estos despertares. Si además tengo un problema de melatonina, un retraso de fase, puede que acabe teniendo problemas tanto en el inicio del sueño como en el mantenimiento del sueño. Con lo cual, muchas veces tenemos que trabajar con el adolescente este miedo ligado al insomnio o a las dificultades del sueño, además del problema que tiene para la conciliación debido a actores biológicos como un retraso de fase. Para ello, utilizamos un tratamiento, que es un tratamiento de terapia bebe. El tratamiento suele tener más o menos unas 5 sesiones, más o menos el 90% de los casos de los pacientes sea con retros de fase o con otro tipo de patologías más relacionadas con insomnio psicofisiológico. Lo realizamos en muy pocas sesiones, en pocas semanas. Es verdad que, bueno, le comento con compañeros, con médicos y también con pacientes a veces, que quien diga que el tratamiento del insomnio crónico es rápido, fácil y efectivo, miente, porque es ácido y efectivo, pero no es fácil porque exige un compromiso y un esfuerzo, como lo veremos con nuestra compañera más tarde cuando hablamos del tratamiento conductual para insomnio pediátrico. Es un esfuerzo tanto para los padres como para el adolescente y por ello es muy importante trabajar, como comentaremos a continuación, la motivación, la adherencia, el tratamiento, la credibilidad, tanto de la terapia como del profesional que la implanta. Sabemos que tenemos entre un 7 y un 16% de población adolescente afectada por este trastorno de fase y la luminoterapia es una más de las ayudas que tenemos para este trastorno de fase. No es la única terapia, pero bueno, vamos a hablar principalmente hoy sobre ella. También podríamos hablar sobre la cronoterapia. Esto lo pones porque la cronoterapia consiste en retrasar la fase todavía más. Es decir, si nosotros con un adolescente que presenta un problema de retraso de fase, lo que hacemos es invitarla a que cada noche se acueste tres horas más tarde, cada día se levante, tres horas también, más tarde cada dos días, perdón. Lo que vamos a hacer es retrasar poco a poco cada vez más la fase de forma que le damos la vuelta al calendario. Es decir, esto no le cuesta nada de trabajo porque para un adolescente o un adulto también con retraso de fase de acostarse más tarde no le cuesta nada. Y de matarse más tarde tampoco lo que le cuesta es acostarse antes. Entonces, tendríamos aquí un tratamiento que también podría ser muy útil en el que igual no nos haría falta utilizar luminoterapia, pero esto no siempre lo podemos aplicar porque, claro, existen los trabajos o existen, en el caso de los adolescentes, otras clases, el acudir al centro académico. Con lo cual, este tratamiento sí lo podríamos realizar en verano, en el periodo vacacional de los chavales, confiando en ellos para que lo apliquen de forma adecuada. Y, bueno, podría ser un programa útil utilizar como alternativa a la luminoterapia. Pero, bueno, si estamos aplicando este tratamiento en el periodo lectivo, cuando ellos tienen que acudir a clase y a clase van por la mañana, pues evidentemente no podemos estar desregulando de esta manera porque coincidiría parte del sueño con sus horas de clase y sería imposible platicarlo. Veremos también casos clínicos con alguna agenda de sueño, como ha comentado la compañera, la doctora del Rosso, para que veamos un poco ejemplificada alguna agenda de sueño rellena. Pero, examinando este criterio de evaluación a la hora de saber si tenemos un tratamiento de fase con un adolescente o un adulto, tal y como lo ha comentado nuestra compañera, tendríamos que ver si existen unos hábitos de sueño adecuados. Si no existen los hábitos de sueño adecuados, bueno, tendríamos que en primer lugar controlar estos hábitos de giro de sueño. Sí, sabemos que en un insomnio crónico o insomnio psicofisiológico, insomnio encendido, que tiene estos tres números o nomenclaturas, sabemos que no existe evidencia experimental suficiente que apoye que la higiene de sueño es un elemento suficiente para poder sacar a esa persona de ese problema de insomnio crónico. Es decir, se nos hace corta la higiene de sueño. Tenemos que aplicar también otras cosas y tenemos que personalizar el tratamiento y realizar un seguimiento adecuado. Digamos que la misma guía no vale para cada paciente, porque, de hecho, a la hora de programar un agente de sueño con un paciente, pues no programa la misma que una persona que tenga una cierta tendencia a un tratamiento de fase que la que tenga un adelanto de fase. Pero, en el caso de que sí existen estos hábitos adecuados, podríamos tener una derivación aquí hacia que existan tres tipos de problemáticas. Un síndrome de piernas inquietas, como comentaban nuestras compañeras, de estas sensaciones dignas de molestias en periodos de recurso que tienen las piernas que se manifiestan también por las noches en movimientos periódicos de las piernas, en contracciones habitualmente del tren inferior del cuerpo. Un insomnio psicotisológico que también hemos comentado y que podría acompañar también a un retraso de fase. O, en tercer lugar, trastornos emocionales. Que tengamos un chico, una chica que tenga masiedad, que se encuentran deprimidos, que tengan desintensión, con o sin hiperactividad. Aquí con el TDAH, con este diagnóstico, yo siempre tengo mis dudas porque conocemos que uno de cada tres diagnósticos de TDAH es un falso positivo. Y con lo cual, pues bueno, hay que evaluar muy bien cómo funciona la familia y cuáles son los hábitos y las costumbres de la familia. Recuerdo que era un chaval muy pequeño, ya unos 10 años, que venía con un diagnóstico de TDAH y aplicamos una economía de fichas, trabajamos con factores conductuales, con los padres, aplicando mientes adecuados. Y la misma realidad que él había diagnosticado un TDAH, que había dicho que ese niño estaba para medicar, le dio posteriormente y dijo que no tenía TDAH y que no hacía falta ningún tipo de medicación. Pensando el tipo de medicación que se utiliza para TDAH, pienso, menos mal que no tuvo este diagnóstico y empezó a aplicar la medicación con los problemas o la afección que pueda tener al desarrollo del menor. Pero bueno, tendríamos que tener en cuenta también estos factores emocionales con los jóvenes porque pueden agudizar un retraso de fase, porque si además el chaval está inquieto, es fácil que le cueste funcionar el sueño y por tanto cada vez tiende a acostarse más tarde, con lo cual podríamos agravar el trastorno de la fase. De cara a la evaluación, por eso suelo preguntar si el chico o la chica tiene una preferencia de la vida. Cuando hablo con un adolescente o con un adulto, de cara a evaluar un retraso de fase, les pregunto muchas veces, imagínate que ocurrieron milagros, te presentara un genio y te ofreciera 20 millones de euros o dólares en caso americano para poder vivir tu vida sin tener que trabajar o trabajando en lo que te apeteciera en cada momento porque los problemas económicos están solucionados y que además tuvieras a la gente que quieres, a tus amigos, familia, pareja y a los comercios que visitas, todo, tuvieras disponible 24 horas al día para ti. Solo a cambio de una circunstancia. Si es que tuvieras 6 horas para dormir y eso sí, podrías elegir poner esas 6 horas en el momento que quieras. ¿Dónde quieres que la dormirías mejor? Bueno, pues cuando tenemos un problema de fase, con solo esta pregunta, muy habitualmente me responden pues yo dormiría de 2 a 8 o de 3 a 9, ahí es donde dormí mejor. Y esta pregunta me da bastante la clave. Esta pregunta la suelo hacer al margen de que tenga pruebas diagnósticas de un retraso de fase porque sí, es cierto que un paciente puede tener, y eso es un lujo, una prueba de melatonina en la que podamos detectar los niveles de concentración de la melatonina para, bueno, pues viendo los picogramos que tenemos en cada franja horaria, saber un poco cómo es la curva de melatonina y poder saber si es un retraso o una retraso de fase. Raras veces podemos tener un diagnóstico un poquito más elaborado como si hay una toma de temperatura rectal durante 24 horas para detectar las temperaturas, saber cómo está funcionando la melatonina. Pero con esta pregunta a mí me indica bastante si existe esa posibilidad de ser retraso de fase porque siempre va a elegir una franja también, una persona que viva, que esté viviendo un retraso de fase. Y suelo dibujar, ahora explicar a los pacientes que es un retraso de fase, suelo utilizar un dibujo, un reloj como este, y les explico que este de la izquierda sería a las 12 de la noche y este de aquí sería a las 6 de la mañana, como si fuera un reloj de 24 horas. Y les explico que cuando tenemos una melatonina que empieza a aparecer demasiado tarde, lo que tenemos es el cuadro azul oscuro de estos tres. Digamos que tenemos una melatonina que ellos empiezan a generar más tarde y también se les termina más tarde. Y que, bueno, pues normalmente en una persona que no tenga ni un retraso, la de la fase puede ver un nivel de pico gramos de melatonina máximo en torno a las 3 de la mañana, mientras que una persona, como en la franja amarilla, su máximo de selección de melatonina puede estar en torno a las 12 de la noche, una de la mañana, y una persona con retraso de fase va a tener su máximo de melatonina a las 5 o 6 de la mañana. Lo podemos ver aquí, en el gráfico de la derecha, quizás un poquito menos intuitivo, pero es la curva de melatonina que podemos ver los niveles máximos se encuentran un momento diferente en cada uno de los tres. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la hormona terapia? Pues para eso utilizo el dibujo, para explicarles que lo que vamos a hacer es aplicar una luz muy potente a primera hora de la mañana nada más despertarse. Esta luz nos va a permitir adelantar su selección de melatonina para que, aplicada de forma consistente a primera hora de la mañana nada más despertarse, enseñarle a su cuerpo que es de día, con este aminecer artificial que le estamos dando con la luz, y, por tanto, enseñarle a su cuerpo a despertarse antes. Vamos a cortar con la selección de melatonina y haciéndolo todos los días, lograr que cada día su cuerpo aprenda a seleccionar la melatonina un poquito antes para que su sueño se pueda iniciar antes. Es decir, para pasar, es una exageración, pero de la media luna azul a la media luna amarilla. Esta es la explicación que podemos ver con un chico joven que debería estar pleno de melatonina. Podemos ver en la curva del gráfico del centro mientras que una persona de 35 o 45 años muestra un nivel muy alto de melatonina en su punto máximo de melatonina, a partir de los 55, sobre todo los 65, nuestro cuerpo tendría generar muchísimas menos melatonina y aquí tendríamos más proporción, curiosamente, a un adelanto de fase que lo trabaja mucho más con personas de más edad y para las personas también alguna diapositiva porque también, bueno, lo que no sea la ponencia que nos toca es interesante para todos ver bastante visualmente cómo se explica esta técnica. De cara a aplicar esta técnica hay cuatro factores que tenemos como condicionantes. Es cierto que no existe evidencia científica, no existen los suficientes estudios que nos puedan explicar un poco cuánto tiempo utilizar la lámpara de luminoterapia sobre los ojos para estimular estas células fotoreceptoras que conectan a nuestra compañera y que conectan con la glándula pineal para regular la sección de melatonina y no existen suficientes estudios a lo de decirnos cuál es la hora idónea, el tiempo de aplicación, la distancia de los ojos o la potencia de la lámpara. Parece que existen indicios de unos cuantos de estos factores pero hablando que hablaba nuestro compañero de la actígrafo me preguntaría por qué no apoplar la actígrafo y si existiría la tecnología suficiente como para aplicar simplemente una toma de temperatura corporal y que la actígrafo además sea utilizado para medir la temperatura corporal y si esto tendría la exactitud suficiente como para poder detectar el ciclo de melatonina y poder detectar también más fácilmente un retraso de fase. En cualquier caso de cara a la hora de aplicación si sabemos que tenemos un rango de aplicación entre las 6, 8 o 9 de la mañana quizás sería un poquito demasiado tarde la primera de la mañana sería cuando cuanto antes aplicáramos la lámpara de melatonina más potente sería el efecto de adelantar la sección de melatonina. Es cierto que esto representa ciertas dificultades porque el tiempo de aplicación de este baño de luz digamos oscila más o menos entre unos 30 o 40 minutos si la temperatura de la potencia de la lámpara es de unos 10 o 12.000 lumens. Claro explicar un chaval que va a tener que levantarse más temprano para aplicarse un baño de luz y estar poniendo móvil la tele o hacer lo que quiera pero tiene que estar dando esta luz en los ojos es complicado porque los chavales prefieren despertarse y salir corriendo de la cama y tener muy poquito tiempo para ir a clase porque quieren estirar el sueño lo más posible porque quieren estar ahí en su nivel goloso de melatonina cuando están en su sueño más profundo su sueño más fructífero y entonces hace falta motivarles mucho para que entiendan que esto es bueno y que merece la pena el despertarse temprano para aplicar esta daña luz en este sentido añadidas las tradicionales lámparas de luminoterapia que vamos a ver un dibujo ahora mismo recientemente se están empezando a fabricar gafas de luminoterapia con unos diodos unas luces LED que si bien son menos potentes que las lámparas que emiten en torno a unos 500 luz están mucho más cerca de la rutina están también en una posición superior para hacer incidir en el fondo de la rutina y la ventaja es que estas gafas especiales de proyección de luz tienen una batería incorporada con lo cual el chico puede andar por la casa ir a la cocina ir al baño e incluso acudir en la ruta si le llaman al colegio o a clase puede llevar puestas estas gafas que no estorman como unas gafas normales y estar dándose este efecto de la luminoterapia sin tener que estar parado sentado delante de una mesa o delante de una lámpara con lo cual esto puede facilitar la aplicación de este tratamiento frente a las tradicionales lámparas en cuanto a la distancia de los ojos se suele aplicar este tipo de instrumento entre unos 40 y 60 cm de los ojos esto es bueno es interesante aclararles que si se pone la lámpara muy lejos de los ojos lo que va a pasar es que no van a tener un efecto más potente tan potente de cara al uso de la luminoterapia cuando uno lo entiende muy bien simplemente con el móvil no puede descargar una aplicación un fotómetro que nos puede nos puede medir la cantidad de luz un fotómetro calibrado es una aplicación gratuita del móvil la cantidad de luz que emite un objeto si lo ponemos delante de la lámpara de la luminoterapia vamos a ver esos 10 dumes 8.000 lunes dependiendo de la distancia que lo pongamos y vamos a ver cómo rápidamente la cantidad de luz se reduce por eso y esto se explica a los padres cuando hablan de que niños queda hasta milita de la tele y que esa luz sobre los ojos les despierta el riesgo que realmente la cantidad de luz que llega desde el monitor LED o desde la televisión a sus ojos estando a 3 o 4 metros de distancia es muy poca no tiene tanto efecto para retrasar su sueño como la que tendría un teléfono móvil proyectado sobre los ojos en la habitación oscura que eso le va a despertar mucho más añadido además a que si el chico está metido en las redes sociales conversando con una amiga o en Instagram o tal si reciben mensajes negativos o preocupantes o tienen una conversación una discusión fuerte puede haber también una afectación emocional un aumento de la ansiedad que también la desvele que le dificulte coger el sueño no solamente el uso de la luz sobre los ojos sino también la información que adciben a través de móviles o tablets en cuanto a la potencia de la lámpara una potencia estandarizada que suelen tener este tipo de lámparas de luminos son entre unos 10 o 10 mil si está alguna de 15 mil líneas pero bueno con 10 o 11 mil ya encontramos un efecto potente incluso lámparas incluso luces con 150 200 lux ya no se están retrasando en la sección natoína no de manera tan intensa pero ya lo hacen porque es más o menos la potencia de luz que emite un móvil sobre los ojos con lo cual tenemos jugando un poquito con estos cuatro factores vamos a poder controlar la eficacia de la luminoterapia como cuando trabajamos un adelanto de fase lo que hacemos es utilizar esta luz este baño de luz por la noche para retrasar la fase pues suele indicar a los padres o a los adultos y son adultos que lo utilizan que lo utilicen en un momento de día en que van a estar un rato parados sí o sí bien sea en la mesa en el desayuno o en la cena sentados en la mesa porque bueno pues realmente va a ser tiene que ser un momento cómodo para que lo utilicen bien normalmente porque se trata de utilizarlo durante un periodo de unas cuatro o seis semanas y por tanto pues bueno pues deben buscar un momento cómodo para poder hacerlo se me ha olvidado un punto y es que la luminoterapia también se utiliza para prevenir la prisión estacional encontrando índices de lío de cerca de un 85% de eficacia para prevenir la prisión estacional quizá en países como España y en otros a nivel de radiación solar y de cronobiología España y Chile están a niveles similares pero por ejemplo esto es mucho más habitual en casos nórdicos en el norte de Europa sí que se utiliza mucho más este tipo de lámparas de la luminoterapia para un poco facilitar la secreción de serotonina y prevenir esta depresión estacional y las personas se dan van hasta una hora de luz a lo largo del día en cualquier momento para estimular la candidatoína hablando de países nórdicos recuerdo hace esto sería hace un par de años que fui a Andónica pero era un primo que tengo viviendo ahí que anochecía sobre las 4 o 4 y media de la tarde y para mí esto era corrupción porque estoy en invierno en España es un poco más cerca de las 6 y media 7 de la tarde cuando empieza a anochecer bastante más tarde y yo que soy un doctor me entraba el sueño a las 8 o 9 de la tarde de noche me entraba un sueño terrible y era capaz de irme a dormir en esa hora en la cara tan solo viendo pasar 4 o 5 días allí fue sorprendente como cambiar mis cuestiones lumínicas andando por calles yendo de turismo yendo tiendas en completa oscuridad a partir de las 4 de la tarde esa oscuridad había propiciado tan rápido un cambio melatonina a veces se lo cuento a los chavales esta anécdota porque los adolescentes no dan nada de noticia los adolescentes digamos que tienen que percibirte implicado en la resolución de problemas tienen que percibirte auténtico tienen que percibir que realmente tienes mucho interés en resolver problemas y además tienes unas herramientas adecuadas y contar herramientas personales contar cosas que a ti también te han pasado ayudan mucho entonces muchas veces utilizo con los adolescentes para motivarles al uso de estas lámparas y hacer este esfuerzo utilizo también de otras personas como comentarles que bueno ojalá hubiera aprendido yo estas herramientas cuando tenía su edad que me hubiera facilitado mucho el estar más despierto en clase por ejemplo bueno a la hora de practicar el uso de la hemoterapia y utilizar la lámpara es importante saber cómo dónde colocarla normalmente hemos dicho que la utilizaríamos una distancia de en torno a 40 60 centímetros perdón me voy a acercar el micrófono porque acabo de ver en el chat que ha habido un par de personas que me han dicho que si podía hablar más fuerte no sé si está solucionado suena mejor ahora porque hace un par de días he grabado un programa de radio y me he tenido que poner este mismo micrófono como a un metro a metro y medio dos metros porque me decían que salía demasiado fuerte el micrófono entonces está el volumen máximo no sé si me pueden indicar si la si se oye mejor ahora mismo se me oye mejor estoy en el chat de momento no veo ningún mensaje bueno estaría si se escucha mejor gracias ah vale fenomenal precisamente lo había puesto no lo había puesto a toda su potencia le había quitado bastante potencia para que no resultara molesto bueno que se escuchaba despacio y un poco rápido despacio y un poco rápido imagino que sería que se escuchaba demasiado bajo el volumen ¿verdad? a ver voy a volver a la presentación perdón parece que va un poquito lento el ordenador y voy a ver si es una cuestión de batería lo voy a enchufar por si acaso vale estábamos aquí es importante utilizar la lámpara digamos posicionada de manera correcta se supone que el ángulo sobre el que tienen que incidir en los ojos es un ángulo de unos 15 grados claro las lámparas que vamos a encontrar en el mercado muchas veces no tienen este pie tan cómodo o tan útil para posicionarla aquí en España por ejemplo es algo que es difícil encontrar en comercios en farmacias yo no he encontrado ese instrumento en tiendas habitualmente entiendo que no pasa nada por hablar de Amazon las tenemos en el centro pero también los pacientes las pueden encontrar en Amazon además ha descendido el coste de este instrumento muchísimo antes costaban unos 300-400 euros una lámpara y ahora mismo hay lámparas chinas por 30-40 euros es un artefacto bastante económico pero las lámparas que se venden habitualmente en el mercado no tienen este pie tan largo y tampoco tienen algo que deberían incluir y es una rosca para poder acoplarle un trípode de cámara de vídeo y poder posicionarla alta con lo cual lo que les indico a los pacientes es que es bueno que la lámpara si no puedes posicionarla alta con algún tipo de soporte que bajen ellos la mirada y que utilicen la lámpara pues mientras que juegan con la tablet o el móvil o leen algo mirando hacia abajo de esta manera conseguimos que el ángulo sea adecuado si ellos miran hacia abajo y la lámpara la tienen situada un poco más de frente esta sería una agenda de sueños la que solemos utilizar en el Instituto del Sueño que es una plantilla en la que ellos registran su sueño coloreando en color negro o azul las casillas en las que están dormidos en rojo las que están intentando dormir y sin conseguirlo y colorean por último en las casillas en rayado aquellas en las que bueno pues se encuentran en duerme de las se encuentran en este estado en el que están medio dormidos medio despiertos como un sueño muy poco profundo muy frustrante porque el objetivo es saber cómo están durmiendo para que podamos tener un poquito más claro dónde aplicar la dominoterapia es verdad que no vamos a aplicarla en todos los casos y que bueno sería interesante poder tener una evaluación oftalmológica para un poco descartar que esta persona pues tenga problemas de fotosensitividad de retinopatía y bueno se suele descartar también en situaciones de anemia o tendencia migrañosa para poder aplicar este este instrumento con seguridad y vamos a ver un ejemplo de alguna agenda de sueño en la que podamos un poco detectar este problema y saber cómo dónde poner los cuidados pero existen determinadas dificultades que tenemos que tener en cuenta en primer lugar los problemas de manejo de contingencias en los padres con las juntas infantiles y es porque a veces tenemos le decía la misma terapia unidas unidas problemas de higiene de sueño cuando hablas con unos padres y tienen un problema de retraso de fase y además se une este problema de mucha ansiedad unida al inicio del sueño a veces tienes que negociar con el chaval y con los padres las horas de acostarse y levantarse y eso no es fácil si hay un problema por ejemplo de inicio del sueño y de retraso de fase poner al chaval o intentar poner al chaval acostarse mucho antes de lo que su cuerpo y su mente es capaz de dormir es todavía más problemático y si el chaval se empeña en quedarse en la cama para intentar dormir dándole cada vez más vueltas a la cabeza experimentando niveles cada vez más altos de nerviosismo de frustración de ansiedad de impaciencia de impotencia al final estamos ligando mucha ansiedad al inicio del sueño y tenemos que negociar con los padres y motivar a los padres decir oye no pasa nada porque vuestro hijo se acuste un poco más tarde prefiero que se acuste cuando ya tenga bastante sueño y se acuste con la tranquilidad de que va a tardar poco a dormirse a que se acuste muy desvelado y nervioso y preocupado pensando en que no va a dormir porque entonces tendríamos un problema todavía mayor y es que estaríamos ligando mucha ansiedad al inicio del sueño y con ello dificultando aún más el inicio del sueño eso sí sí que tenemos que ser un poco férreos con la hora de despertarse porque si controlamos la hora de despertarse de chaval controlamos la hora a la que puede iniciar el sueño pero esto no lo podemos hacer nosotros solo pueden hacer los padres digamos acordándolo con el chaval y si los padres ahí no son firmes y no establecen algún tipo de acuerdo con el chaval para ir variando las horas a las que se acuesta y se despierta vamos a tener un gran problema así te puedes encontrar con padres excesivamente indulgentes o poco firmes a la hora de aplicar pautas, normas, límites con los chavales y bueno nos encontramos que entonces exaltan las normas no aplican numeroterapia no respetan los horarios y entonces en este momento no consigues la eficacia que queremos o padres que no son capaces de restringir los dispositivos tecnológicos luminosos sobre los ojos de sus hijos por la noche antes de dormir muchos padres que dicen no, si ya se lo he hecho mil veces que dos o tres horas antes de dormir que no quiero que esté mirando la pantalla o la tablet pero es que no me hace caso entonces tienes que encontrar con el padre la fórmula para que pueda ejercer esa firmeza y realmente prohibirse al adolescente que el adolescente también claro que no se le va a permitir y que no lo haga porque claro solamente de buenas maneras ir dándole una charleta a la adolescente va a ser complicado que lo consigan suelo decir los padres de los adolescentes que los chapetes no sirven que funcionen las consecuencias y que tiene que ampliar consecuencias con el adolescente porque convenciéndole con buenas palabras de que debe dejar el móvil antes de dormir no le va a motivar a los adolescentes el chaval a lo mejor le dice que sí como decía nuestro compañero cierra la puerta de la habitación y se pone a jugar algún videojuego a ver pantallas en vídeos de youtube o hablar con algún amigo o amiga otra parte tenemos que manejar bien la motivación para el cambio en el chaval y que él tenga claro por qué le compensa ser firme y aplicar las pautas tal y como se las estamos sugeriendo y el mantenimiento de resultados también va a depender de la instauración de los mismos es decir si nosotros conseguimos que el chaval realmente esté muy motido y aplique la técnica y aplique la técnica consistentemente va a conseguir resultados de manera bastante rápida con tan solo 4 o 5 días de aplicación de la nulomoterapia ya podemos encontrar que empiezan cambios y cambios notorios en su sueño pero los resultados se pueden consolidar a partir de las dos semanas ahí notamos un poco más que los resultados son consistentes son creíbles también para el paciente de que no son flor de un día y esto motiva mucho por el cambio pero sí que para mantener los resultados es conveniente aplicar periódicamente esta técnica sobre todo o quizá más concentrados en periodos del año en los que este chico no va a utilizar la luz de una forma apropiada de poco indígena de naturales por ejemplo si un chico en verano tiene que acudir al instituto o al colegio iba a ir a primera hora de la mañana con la luz del sol dándole a los ojos viajando hacia el este hacia donde nace el sol en el coche de sus padres a lo mejor esta luz del sol natural que están haciendo ya le está haciendo este efecto de luminotrapia porque la luz del sol tiene una intensidad de entre los 15 y 25 mil lumens y esto ya le estaría haciendo este efecto de luminotrapia este dispositivo natural en los meses a lo mejor de primavera o verano pero en invierno esto a lo mejor es más problemático porque el sol nace más tarde esto a lo mejor no sé si en Chile a lo mejor los cambios estacionales no marcan tanto las diferencias horarias del amanecer y el anochecer en España sí que se notan mucho estos cambios estacionales y por tanto muchos chavales en invierno por la mañana cuando se levantan y van a clase todavía es de noche con lo cual no ven o no sienten luz natural de sol proyectadas sobre sus ojos estoy intentando cambiar la diapositiva a ver si de cara a los procesos de regulación de los ritmos cronobiológicos tenemos procesos homeostáticos en los que trabajaríamos para ayudar a este efecto de la homeoterapia como por ejemplo la restricción de sueño si retrasamos la hora de acostarse también es más fácil que pueda ayudar a creer esta técnica o a potenciar esta técnica porque va a llevar a una acumulación de sueños entre otros procesos químicos la acumulación de adenosina y esto le permitiría además al acumular más sueño a la hora de ir a secuestrarse reducir sus niveles de ansiedad y si además está utilizando la homeoterapia este chaval va a verse mucho más capaz de dormir pronto y se va a reducir cada vez más su ansiedad a medida que va sintiendo más sensación de control sobre el sueño también también tendremos que negociar la eliminación de siestas como parte de los hábitos de higiene de sueño y como el segundo de los procesos que regulan la sección de menotonina en los ritmos cronobiológicos tenemos los procesos cercanos relacionados con el uso de la luz que es lo que llevamos un rato hablando y negociar las horas de acostarse y despertarse por supuesto con factores ambientales tendremos las conductas adaptativas sería interesante a lo mejor en las casas que tuviéramos luces amarillas luces de tipo anaranjado para por la noche porque estas luces cálidas estas luces que tienen una temperatura al color inferior a unos 6.000 grados Kelvin son luces que no influyen sobre la sección de menotonina no retrasan en el inicio del sueño no nos despierten con lo cual son luces muy positivas muy buenas para tenerlas como luces ambientales por la noche en casa mientras que por la mañana tenemos luces de tipo blanca de tipo blanca o azul luces de más de 6.000 de 500 de 10.000 incluso grados Kelvin que son luces que nos despiertan en la cocina o el baño y esto podemos utilizarlo en las casas para también facilitar el inicio del sueño por supuesto combinado con una higiene de sueño adecuada hay veces que estos mecomos los chavales incluyen otras dificultades en un reto que todavía graba más un retraso de fase como tomar coca colas bebidas azucaradas chocolate sustancias activadoras por la noche porque además en la adolescencia muchas veces existe una cierta falta de autocontrol en las conductas que provoca que los adolescentes piensen que eso no les va a afectar que eso no les va a despertar y pues tengan determinadas conductas de riesgo ya no hablamos de conductas de uso de drogas pero en cuanto a la medicación en los dispositivos tenemos el añadir también como otra posibilidad melatonina sublingual para el inicio del sueño es muy común utilizar melatonina sublingual como una melatonina muy potente que tenga una una farcocinética de corta duración que que dure un par de horas para el inicio del sueño para poder acompañar a los adolescentes al inicio del sueño y provocarla facilitar de motivar la selección de melatonina endógena mientras que a lo mejor pues por más adultas que no tienen tanto un problema en inicio de fase utilizando otro tipo de melatonina como nombre convencional es una melatonina que lleva más 5 o 8 horas aunque el efecto el impacto no sea tan fuerte al principio de la misma manera que existen otros tipos diferentes de benzodiazepinas en cuanto a intensidad y duración del efecto de la sustancia el ejercicio físico les va a ayudar también bueno voy a pasar un poquito por estas normas de higiene de sonido porque nuestra compañera seguramente a la hora de hablar del tratamiento conductual hablará de ello si me parece importante el trabajo y aquí Prochasky y Clemente tuvieron una aportación que creo que es muy importante de cara a la implantación de cambios en personas que es el modelo de la espiral de cambio modelo de fases de cambio o modelo trascador teórico de Prochasky y Clemente que podemos trabajar con una adolescente para aplicar la numeroterapia de forma de forma que por ejemplo podamos debatir o discutir con ellos en primer lugar en la parte de la relación confirmatoria si este tratamiento que le estamos proponiendo es adecuado y merece la pena porque está teniendo muchas consecuencias en su vida diaria si realmente está teniendo un problema si es el problema que tiene el tratamiento si es el momento adecuado para implantar este tratamiento y qué consecuencias tiene sobre él etcétera en la segunda fase de fluididad o aceptación tenemos que ver con él si este tratamiento tiene sentido si el ver el sentido de todo esto que le estamos contando es una parte muy didáctica para que él entienda por qué es necesario aplicar esto por qué es algo que puede postergar pero va a tener consecuencias muy negativas sobre él y merece la pena y en el tercer lugar tenemos que ver qué apoyos y dificultades tienen si quiere que sus padres le van a ayudar o no por si los padres creen que existe ese momento idóneo y además tienen pedidos suficientes para aplicarlo si sus padres van a impedir o no van a estar de acuerdo porque la adolescencia y sus padres tienen que estar de acuerdo con ello e incluso y esto es muy importante si van escucha un poquito bajo puedes ver un poco el volumen un poco otra vale lo tengo al máximo en el en el lo que puedo hacer es lo que puedo hacer es subir un poco más el trípode o el atavoz para ponerlo junto a los labios gracias vale vale y por último firmar un contrato aquí en disponibilidad para el cambio podemos aplicar un contrato conductual de forma que para motivar al chaval la aplicación de estas medidas puede tener unas consecuencias positivas o unos premios por parte de los padres este sería un ejemplo de un sueño en free ride de una chica no es una adolescente pero una chica de 23 años que tenía los suelos muy desregulados y con muchas dificultades tanto en el inicio como en el mantenimiento del sueño bueno este sería un ejemplo de mala práctica de hábitos de higiene y sueño pero me gustaría que viéramos un caso de caso de fase que si bien no aplicamos el uso de la luminoterapia a ver si consigo pasar vale desgraciadamente no tengo agendas de sueño en este momento de adolescentes es algo que me he propuesto con el confinamiento y la generalización o con el hecho de que existen muchas más sesiones online el pedir a más pacientes permiso para hacer una foto de su agenda de sueño que me puedan facilitar esta información este es el caso de una persona que tenía voy a leerlo unas 58 años una mujer con hipernotilidad nocturna y además teníamos concomitantes al problema de un retraso de fase de unas arneas con un NIH de 28 y además no utilizaba ni dispositivo de anzema mandibular ni CEPAP porque quería probar otras cosas antes de probar estos dispositivos este retraso de fase hacía que cada noche aparte de que cada día se echaba en la cama sin conseguir dormir rojo es en cama sin dormir porque estaba muy cansada a mitad del día cada noche se metía en la cama a las 11 de la noche y como vemos pasaba 2 o 3 horas en cama sin dormir aún a pesar de ser un retraso de fase también tenía un problema de insomnio psicofisiológico porque tenía despertares facilitados evidentemente por las arneas pero prolongados por la ansiedad ligada a estos despertares que llegaban a ser bastante largos de una hora a dos horas a lo largo de la noche y algo engañoso en un retraso de fase puro sin insomnio psicofisiológico vamos a ver una segunda parte de la noche que habitualmente estaría plena y llena de cuadraditos azules o negros es decir el paciente estaría durmiendo muy bien en la segunda parte de la noche pero en este caso este retraso de fase está enmascarado por una ansiedad ligada a los despertares y facilitada por las arneas con lo cual esta mujer tenía despertares muy largos tanto a mitad de la noche como incluso despertarte para una fila de la noche en este caso solo con aplicar un retraso en la hora de irse a dormir desapareció en una gran parte de insomnio inicio los despertares a mitad de la noche se redujeron y el sueño se volvió más continuado hasta que aquí estaba durmiendo más o menos unas 6 horas de forma mucho más continuada con pequeños despertares facilitados con las arneas en este caso no utilicé la mioterapia podría haberlo utilizado pero encontraba mucha dificultad con esta persona para motivarla a utilizar la lámpara por la mañana porque no quería de ninguna manera despertarse sin embargo quería enseñar para terminar una agenda de sueño de otra persona que sí utilice una lámpara de la mioterapia pero aunque sea un adelanto de fase nos puede servir para entender cómo puede ser una progresión de una de la mioterapia este es el caso de un adelanto de fase de una mujer de una edad parecida 52 años sin tiene una amnial muy leve sin una piel sin inquietas una por 3 tenía poca su herencia diurna pero tenía un gran adelanto de fase de forma que en torno a las 3 y media de la mañana se despertaba y se quedaba en la cama toda la noche sin dormir dando vueltas y vueltas en la cama negocié con ella una restricción de sueño de despertarse a las 4 y media de la mañana y aplicamos luminoterapia aquí se puede ver que ponemos luz blanca lo añade aquí en la última hora de la noche esta luminoterapia además fui poco a poco retrasándola para no pasarme frenada para no aplicar demasiado tarde y demasiada intensidad de luz sino que fuimos poco a poco retrasando la aplicación de la lámpara a medida que ella iba consiguiendo éxito y despertándose cada día según conseguía llegar hasta el despertador objetivo cada día de éxito poniendo despertador 5 minutos más tarde de forma que fue alargando la línea de sueño y aumentando con ello como podemos ver aquí a la derecha las calidades de sueño que es el día por la mañana es cierto y esto esta agenda la enseño en pacientes o en cursos porque esta es la agenda de sueño que no se suele dar porque el proceso es absolutamente matemático certero sin ninguna noche de fallo en el sueño y si veo un progreso así en un paciente suelo ponerlo en la siguiente sesión dos, tres semanas después un mes después para provocar algún tipo de fallo de sueño y ver si es capaz de desdamatizarlo y no agobiarse mucho y tal porque claro no podemos esperar dormir de forma totalmente continua y perfecta durante toda la vida ya poco real y bueno como creo que me estoy pasando del tiempo nada simplemente indicar que es un instrumento que todavía queda por investigar y por encontrar suficiente bueno pues apoyo o evidencia experimental acerca de la eficiencia de este uso pero parece ser que se indica que el uso de melatonina es incluso más potente a nivel de éxito terapéutico que el uso el uso de luminoterapia que puede llegar a ser más potente a nivel terapéutico que el uso únicamente de melatonina y que si bien existen condicionantes como trabajar la motivación y la adherencia al tratamiento con los adolescentes y sus padres es un instrumento muy útil para trabajar con el retraso de fase y bueno pues yo animo a las corporaciones y a los profesionales a que lo utilicen como un método efectivo y práctico de lograr ayudar a estos chicos muchas gracias gracias